¡Hola! Somos Noe y Tol, soltando amarras y estamos navegando por el río de la Plata. Ahora estamos pasando lo que es la zona de San Fernando, nos vamos a ir para la zona de San Isidro, después Olivos y bueno, vamos por el río Luján, que es un canal que es angosto, y luego en el río de la Plata cuando llegamos entregamos las reglas para ir siendo impulsados por el viento, ya ahí tenemos mucho más margen, es el río más ancho del mundo, así que de ahí es donde cruzas a Uruguay y bueno, ahí vamos a estar disfrutando de la majestuosidad del río, eso nos encanta porque para el otro lado nos vamos para lo que es el Tigre, y en el Tigre son ríos mucho más angostos, más para lancha Allá tenemos las vistas a la ciudad, hay toda la ciudad de Buenos Aires, entonces bueno, hasta donde llega Puerto Madero prácticamente Exacto, das la vuelta y te vas para la zona de San Isidro ¿Dónde estamos en Silves? ¡Ah, ven! ¿Le dejamos allá? ¿De la fábrica de cerveza o no? ¡Claro! No trabajó ahí, no sabía nada porque no podía traer una latita ¡Claro! 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 ¡Claro!